En el polígono de Kamienka, ubicado en la provincia de Leningrado, se desarrollan ejercicios militares. Las tripulaciones de los tanques T-80 de la brigada de infantería salieron al campo de batalla para abatir a un enemigo convencional. Cada medio año se lleva a cabo dos prácticas de tiro, es decir, el tanquista debe pasar cuatro prácticas de tiro al año. De los seis efectivos que disparan, tres obtuvieron excelentes calificaciones, dos buenas y una satisfactoria. Los soldados aprenden a manejar los blindados y disparar contra blancos móviles. Conducir un tanque no es tan difícil, destacó uno de los soldados. Compruebe el combustible, dé una señal de sonido, presione el botón arrancar y el vehículo arranca en dos minutos. Este tanque puede ser conducido incluso por una mujer. Las prácticas de tiro que tienen lugar en el polígono de Kamienka son una de las etapas de la preparación de las tripulaciones. Los tanquistas tienen que rendir exámenes preliminares, tras los cuales estarán aptos para ejercicios de mayor escala que tendrán lugar a inicios de otoño.